La quinta convocatoria del premio Jorge Bernal a la investigación social eligió como proyecto ganador al trabajo de la historiadora de nuestra alma mater, Mayra Natalia Parra Salazar, estudiante de la maestría en sociología de la Universidad de Antioquia. Ese es el sentido, Jorge fundó varias instituciones, varias ONGs, varios sindicatos, tanto aquí en Medellín como en Bogotá, entonces el premio busca básicamente rendir un homenaje, un tributo a su vida y a su obra, pero también tratar de que gente joven se enganche, se motive, se involucre en la investigación de estos temas que son la desigualdad social, la pobreza y la exclusión social. El trabajo titulado Territorios en Venta, Ruta de la Minería Mecanizada en Regiones de Pobreza y Exclusión, el caso del Alto San Juan Chocoano, se destacó con todos los honores en la modalidad de investigaciones de posgrado. Parece paradójico que existiera una relación entre la minería y la pobreza, siendo especialmente la minería del oro, sin embargo, en el caso del Alto San Juan Chocoano, apreciamos mucho, se hace muy evidente esta relación entre cómo la minería mecanizada particularmente genera condiciones que hacen propicia la pobreza de los territorios a futuro. Lo que nos interesa mirar aquí es lo que la minería, no solamente ilegal, la minería en general trae en materia de exclusión social, de desigualdad social, en algunos territorios específicos. En el caso de ella, su trabajo se desarrolla básicamente en el Chocó. Este es un trabajo que nos pareció muy interesante, recibió muy buenas evaluaciones de los expertos en el tema, porque realmente casi siempre de la minería se evalúa, se analiza sus efectos en términos medioambientales, pero los efectos en términos sociales, en términos de exclusión social y de pobreza, son realmente muy poco analizados. La investigación está ya bastante adelantada, digamos que ya llevamos un buen trabajo de campo previo, sin embargo, con el premio Jorge Bernal, pues tengo la posibilidad de retomar el trabajo de campo, hacer unas jornadas de cartografía social en distintas comunidades del Alto San Juan Chocoano, que quedan muy distantes entre sí, entonces el premio facilita el desplazamiento, facilita poder vincular a más personas a esta investigación. Este trabajo fue elegido en compañía de otra investigación que triunfó en la modalidad de proyecto de investigación de pregrado y que promete muchísimo en su ampliación de campo. Vamos a hacer un abordaje de un estudio de gentrificación que es un fenómeno urbano que busca indagar sobre la exclusión en la ciudad y cómo esa propuesta de investigación en exclusión se traduce en una propuesta de enseñanza a partir de una cartilla escolar para niños y jóvenes. Mi propuesta resultó ganadora precisamente por lograr articular esos dos elementos, que es por un lado el ejercicio investigativo de la exclusión social y por el otro lado cómo eso se traduce en ejercicio educativo. Yo los animo a participar sobre cualquier tipo de investigación que tenga una aplicación social, a mí realmente me parece muy importante que los universitarios, que los estudiantes en general tengan una, se planteen muy seriamente la posibilidad de contribuir con la resolución o por lo menos con la reflexión de problemas sociales que nos aquejan en este momento. La ceremonia de premiación exaltó pues así la figura de un ser humano, quien con su nombre, Jorge Bernal, sigue dejando huella e inspirando a nuevas generaciones en el mundo académico para generar los cambios que tanto necesita Colombia. Mayra Natalia, con su trabajo, indudablemente es fuente de orgullo para los estudiantes y docentes de nuestra alma mater. Mayra Natalia, con su trabajo, indudablemente es fuente de orgullo para los estudiantes y docentes de nuestra alma mater.